Estamos con la figura del partido, con Mauro Zárate. Bueno, cumpliste uno de tus objetivos, porque no habías podido jugar el anterior partido con San Lorenzo, te habías quedado algo molesto con eso, y hoy lo cerraste bárbaro. Ese era el más importante, ese era el más importante, pero bueno, ya está. Ahora hablar del pasado no sirve, ganamos este partido, clasificamos la Copa, que era, bueno, el último objetivo que nos quedaba, para darle una alegría a la gente. Así que se logró. Nosotros no entendimos el cambio, me imagino que menos vos. Sí, no, no, tampoco, pero ya está, no importa. Lo importante es que se ganó, se clasificó, y nada, estamos muy contentos. Te vas de la mejor forma de Vélez. Sí, sí, entre comillas, entre comillas, porque la idea mía era venir a este equipo, a este equipo que venía ganando muchas cosas, y no logré ganar un campeonato, quedamos fuera de la Copa, así que un poco esa espina me queda, pero bueno, ya está. La última, ¿qué le dijiste a Prato antes del penal? Donde lo iba a patear para ir a buscar el rebote. Ah, muy bien. ¿Y qué te dijo? ¿Que lo iba a picar? Sí, ahí lo putié, pero bueno, la metió. Ha, 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 ha.